Hola, esto es Historias de la Música y todo lo que hay detrás de las canciones. Hoy, hoy y siempre, estoy convencido de que en ningún momento es bueno para morir. Pero, como morir es ley de vida, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que eso debe producirse cuanto más tarde mejor y después de haber vivido una vida intensa y feliz. Y así fue el paso de Raquel Welch por esta vida. Bastante largo, porque vivió 82 años y, como decía el título de su película, una de las primeras, Un viaje alucinante. O, como llamó el gran pintor Salvador Dalí al cuadro que le pintó a Raquel, Voyage Fantastique. Sí, un viaje fantástico, un viaje alucinante. Así fue la vida de Raquel. Por cierto, que ese cuadro, nada más fallecer la artista, ha salido a la venta a través de Christie's en una cantidad muy elevada. Están pidiendo 3 millones de libras. Raquel nació como Yo Raquel Secada un 5 de septiembre de 1940 en Chicago, ya que sus padres se habían trasladado de Bolivia a Estados Unidos. Su madre, Sara, era norteamericana y el padre, Armando Carlos Tejada, era boliviano de ascendencia española. El apellido Welch que utilizó durante toda su vida era el de su primer marido. Conforme fue creciendo, empezó a estudiar ballet clásico, que luego le valdría para sus futuros trabajos en comedias musicales. No se llevaba bien con su padre, porque al parecer este maltrataba a su madre y ella padecía esos malos tratos con mucha pena. De tal manera que para huir de su tutela, muy joven a los 19 años, decidió casarse contraviniendo los deseos de su padre. Se casó en Las Vegas en 1959 con James Welch, con quien tuvo sus dos hijos Damon y Tani. Este matrimonio, el primero de una larga serie de cuatro, acabó en divorcio después de cinco años. Pero ella se quedó con el nombre Welch. Su segundo marido fue Patrick Curtis, con quien estuvo casada entre 1967 y 1972. Él era un tipo al que todo el mundo definía como osco y antipático. No sé qué le vería. Después de divorciarse, en la década de los 80, volvió a casarse de nuevo con André Winfield. Y finalmente, en 1999 se buscó un jovencito, 20 años menor que ella, Richard Palmer. Con él estuvo desde el 99 hasta el 2011. Curiosamente, aunque en su vida profesional y también en la sentimental, se relacionó con hombres muy famosos, siempre escogió a sus parejas entre los seres más anónimos que conocía. En 1964, consiguió un pequeño papel de figurante en la película de Bruce Presley, Rostopold. Y aunque parece ser que tuvo una relación sexual con él durante ese rodaje, el rey no la convirtió en su princesa. En esos años, y después de una serie de pequeñas apariciones en series como El virginiano o La hechicera, tuvo su primera oportunidad como protagonista. En 1965 la contrataron para protagonizar Swinging Summer, donde no solo trabajó como actriz, sino también como cantante. A lo largo de su vida, aunque no tuvo una carrera discográfica, demostró sus aptitudes en comedias musicales con mucho éxito. Esa película, Swinging Summer, ya la situó en el panorama artístico norteamericano como un sex symbol indiscutible. Y es que, aunque la película era bastante mala según los críticos, ella estaba inconmensurable. Además, la canción que interpretaba se llamaba I am ready to grow, estoy lista para gozar. Y vaya si lo estaba, vaya si lo estaba. En 1966 eso se confirmó. Rodó la película que le valdría su apodo para toda la vida. La película One Million Years B.C. En español, hace un millón de años. En esa película lucía un bikini tan minúsculo que dejaba ver toda su maravillosa anatomía. Lo que le valió el seudónimo de El Cuerpo. Y ese cuerpo ha sido objeto de deseo durante muchísimos años. Hasta una edad bastante avanzada porque ella siempre se ha cuidado físicamente. Los hombres la deseaban, la deseábamos. Pero ella también deseaba a los hombres. La lista de sus amantes es tremenda. Hay nombres como Frank Sinatra, Schwarzenegger, Bob Dylan, Dean Martin, Mastrojani, Richard Barton, Warren Beatty y el ya mencionado Elvis Presley. Ella nunca confirmó que había tenido esas relaciones, pero tampoco las negó. Ellos, boca cerrada, no entran moscas. Y aún podría mencionar a más, pero para muestra basta un botón. Y aquí ya he presentado una botonadura completa. Pero no me voy a dejar en el tintero a dos españoles muy queridos en nuestro país y en muchos países del mundo. Una de las relaciones fue, con susto incluido, en 1968 Raquel se trasladó a España para participar en la producción cinematográfica Cien Rifles. Un viaje accidentado porque ya en el aeropuerto tuvo un encontronazo con un periodista que deseaba entrevistarle. Y ella decidió tirarle una botella a la cabeza con el consiguiente escándalo. En el rodaje, ella se encaprichó de Sancho Gracia. Sancho Gracia fue un extraordinario actor español, protagonista de películas inolvidables y sobre todo de una serie que fue mítica en nuestro país y en otros muchos países, Curro Jiménez. Y aunque en ese momento él no era especialmente famoso, ya hemos dicho que ella no los buscaba por famoso, sino porque le atraían. Y se sintió súper atraída por Sancho Gracia. Tuvieron un tórrido romance que llegó a oídos de su marido Patrick Curtis, quien, enloquecido de celos, persiguió pistola en mano a Sancho Gracia para acabar con él. Pistola en mano, sí, he dicho eso, porque lo curioso es averiguar por qué tenía él una pistola en España de Estados Unidos. No creo que se la trajera porque en el aeropuerto, a no ser que entonces fuesen más permisivos, no se la habrían dejado pasar. Pero ¿y en España dónde la compró? Bueno, quizá en la utilería de la película que era del oeste. La cuestión es que la sangre no llegó al río, pero sí a la comisaría, porque fue detenido y no lo procesaron, porque las influencias de Raquel en ese momento eran muy poderosas. Ella pidió encarecidamente que eso no trascendiera, en vista de que no había pasado nada finalmente, porque había viajado con sus dos hijos, ignorándolo su primer marido, con lo cual era casi como un secuestro, no tenía autorización. Pero lo que no sabía en ese momento Patrick es que ella no había tenido bastante con Sancho, sino que también había tenido un escarceo amoroso con otro actor de la película, Aldo Sambrel, un actor de carácter oriundo de Madrid. Y hay unos documentos donde se la ve a ella echándose encima de Aldo de una forma bastante, bastante dicente. El bueno de Sancho se libró de una buena, pero la que no se daba cuenta Patrick es que, bueno, no le hubiera bastado con una pistola, porque en esos momentos Raquel ya lo había engañado, con Elvis Presley, Richard Burton, Steve McQueen, bueno, una larga lista. El bueno de Patrick habría necesitado una ametralladora. Sí, ella era muy ardiente, aunque sus amistades y la gente de la profesión la tenían catalogada como una mujer fría, distante, y en ocasiones muy borde, bofetones a directores, el botellazo al periodista en el aeropuerto de España, bueno, una persona un poco agresiva. Dentro del género musical, aunque ya he dicho que no tuvo una carrera discográfica notoria, hizo sustituciones muy importantes, como cuando sustituyó a Lauren Bacal en la comedia musical Woman of the Year, o también cuando sustituyó a Julie Andrews en Víctor Victoria, y también tuvo una simpaticísima intervención televisiva con los pequeños muñecos de los Muppets. Cantó a dúo con Tom Jones, y también con Cher. Vamos a ver algunas de sus intervenciones musicales. Necesariamente, así. Quizá os ha parecido que el tono y las palabras que he utilizado en esta narración son un poco frívolas, un poco superficiales, pero lo cierto es que, aunque se trate del fallecimiento de una gran estrella, no hay nada trágico y dramático en su vida, no le ha sucedido nada horrible que pueda hacer que uno se ponga muy serio al contar sus peripecios, sus vivencias, sino más bien que siempre tuvo una vida amable, muy gratificante para ella, que hizo lo que quiso, que era una mujer empoderada, que no se dejaba dominar por los hombres, y que era ella la que mandaba. Por lo tanto, pues, lo único triste, lo único penoso, es que sí, ha muerto, ha muerto una gran estrella, pero hasta su muerte tampoco es dramática ni horrible, porque al parecer se fue suavemente a una edad bastante avanzada, aunque podía haber vivido más, porque se conservaba bien, pero parece ser que no sufrió, así que, que en paz descanse, y que siga disfrutando del recuerdo de todos nosotros. Y hablando de recordar, os recuerdo que los celos son algo absolutamente terrible, pueden traer fatales consecuencias, tanto si son justificados, como si son inventados, convierten la vida en un infierno, y a quien lo siente, en un demonio, capaz de cualquier cosa. Ya habéis escuchado la historia. En fin, os quiero recomendar una canción que habla de esto, y que se llama El demonio de los celos. Al final de este vídeo está el link donde podéis escuchar la canción. Quiero daros las gracias a todos, de todo corazón, los que os habéis suscrito, porque, de verdad, que me hace una ilusión tremenda recibiros en el canal. Y os quiero pedir un favor, comunicar a vuestras amigas y amigos, si os ha gustado, para que se suscriban también. Así, seremos muchísimos más. Ha sido una alegría compartir con vosotros este nuevo vídeo. Y os emplazo para que veáis los siguientes, y buscáis en el canal, que hay muchas cosas. Sobre todo, darle a la campanita, para que os puedan avisar de las novedades. La campanita que la tengo aquí en el dedo, ¿eh? ¡Cling! ¡Hasta la próxima!